Bienvenidos a una nueva noticia como si no nos traerá aquí en Firmato Podcast. Hoy os vamos a presentar una serie de ligeras actualizaciones que ha presentado Volkswagen para su furgoneta eléctrica menos vendida, la Ivy Bath. ¡Hola, olita, vecinito! ¿Pero esto qué es? ¡Los coches a lo loco! ¡No voy a demitir! Volkswagen Ivy Bath 2024. Se actualiza con nuevas versiones y novedades. Se ha hablado por ahí, dependiendo de qué sentido, mucho o poco del Volkswagen Ivy Bath. Lo cierto es que se trata de un modelo eléctrico y único por su concepción. Con un único, con un diseño único en el mundo, porque hay muy pocos rivales, este modelo alemán se acaba de actualizar ligeramente. Para empezar, tendremos la versión Ivy Bath Pro con distancia entre ejes alargada, una nueva batería de 86 kW y un nuevo motor, dicen ellos, de alta eficiencia, con una potencia de 286 caballos. Este Ivy Bath Pro de batalla extendida cuenta con un interior más grande que el día propio grande interior del modelo normal, y además ahora contará con capacidad para hasta 7 ocupantes. Ahora, el modelo más potente será el Ivy Bath GTX, que contará con hasta 340 caballos. Además, tendrá tracción total de serie y una capacidad de remolque muy elevada. Y lo más importante es que podemos elegir esta versión GTX para las dos versiones de parroquía, para la longitud normal como la de distancia entre ejes descendida. Con una distancia entre ejes normal, el GTX, la GTX podríamos decir, porque es una furgoneta, y funcionaría con una batería de 79 kWh. Si fuera la nueva versión de batalla larga, sería la batería más grande de 86. Gracias a esta batería de 86 kWh que os comentaba, tendremos una autonomía WLTP homologada, no real, con la versión Pro, que puede recorrer entre 453 y 487 kilómetros según equipamiento. Con la batería normal, y la batería de 79 kWh, que es la más grande que puede montar la versión normal, tendremos una autonomía que ellos calculan entre 423 a 461 kilómetros. Todas las versiones de esta versión podrán recargar en estaciones de carga rápida, en corriente continua, con una capacidad ampliada. Antes era hasta 170 kWh, ahora a 185. En el caso de las versiones más tochas, con la batería de 86, ahora son posibles incluso cargar a 200 kWh. Las versiones con batalla larga tienen una longitud de 4,96 metros de largo, y una distancia entre 3,24 metros. Además, un poco, como os he comentado, esta versión ahora puede contar, porque cuenta con un interior de siete plazas, dos más tres más dos, con aún más espacio para el equipaje y esta nueva batería de 86 kWh. Ahora, con cinco personas a bordo de esta versión, la capacidad del maletero es de 1.340 litros, cargado hasta el borde superior de los respaldos de los asientos traseros. Incluso con siete personas, la capacidad del maletero sigue siendo grande, hablando de este tipo de vehículos, con 306 litros. Si abatimos los respaldos de los 500 de la segunda y tercera fila, tendremos un volumen de más de 2.469 litros. Hablando anterior, tienen novedades, sobre todo porque han recibido la actualización doble, de hardware y de software. Como novedad, tenemos un nuevo sistema de entretenimiento, que dicen ellos que es más intuitivo y más rápido. La pantalla central ahora ha crecido casi una pulgada, estuando en 12,9 en lugar de las 12 del anterior modelo. Así más o menos pasa de 30 a 33. ¿Cómo? También es nueva la barra táctil iluminada para controlar la temperatura y volumen que hemos criticado siempre en Volkswagen. Este sistema no solo permite controlar funciones del vehículo, sino que también proporciona respuestas a preguntas de conocimiento general mediante la conexión en línea a bases de datos como, por ejemplo, la de Wikipedia. ¿Por qué lo hace? Pues porque ahora tienen chat GPT integrado. Además, el ID-Bath, que ahora se puede ofrecer con Head-Up Display. También tenemos un montón de sistemas, uno de ellos con función de estacionamiento remoto a través de un teléfono. Ahora, los nuevos modelos están equipados con dos puertas corredizas para los LED y grupos de luces traseras, cámaras flotas para sistemas de asistencia y aconductores, valentía y punción, sistema de mantenimiento de carril de Ignacy, sistema de frenado de emergencia ProSASY, V2X, Apple CarPlay y AdWords Pro, entre otros. El ID-Bath GTX se diferencia del ID-Bath Pro, tanto visualmente como en términos de equipamiento, porque además de elementos diferenciadores en la carrocería, tenemos unas llantas de 20 pulgadas, un tren de rodaje, dicen ellos, más deportivo, y faras maticiales LED IQ Lite. Las versiones de ID-Bath Pro ya están disponibles, mientras la más tocha, la GTX, llegará a finales de este año. Aquí, ¿qué te parece esta ligera actualización de esta furgoneta eléctrica?